Si bien la zona urbana de Torreón ha alcanzado una máxima de 44 grados centígrados a la sombra en solo dos ocasiones, que fueron mayo 2011 y en 2012, en la llamada Isla de Calor se estima que el termómetro ha alcanzado hasta los 47 grados centígrados en el mismo periodo. Hasta el momento la máxima registrada en este lugar ha sido 43 grados centígrados. La Isla del Calor es el área que comprende desde la Calzada Colón hasta la calle Musquis y del Boulevard Revolución hasta el Boulevard Independencia, en donde existen varios factores que generan un incremento considerable de la temperatura, por lo menos en Torreón. Así lo informó José Abad Calderón Partida, previsor del tiempo en la Comisión Nacional del Agua. Centro de la ciudad donde se concentran grandes cantidades de automóviles, camiones, mucha gente, mucho pavimento, entonces esto hace que se aumente entre 1 a 2 grados centígrados más la temperatura que la que registra el Observatorio Meteorológico Nacional. Y bueno, en algunas ocasiones, dependiendo de la intensidad y la velocidad del viento, se registran también temperaturas mucho muy altas en lo que es la zona del río Nazas, debido a la arena que acumula grande cantidad de calor. En el Observatorio Meteorológico, en donde se mide la temperatura en la región y se encuentra ubicado en la colonia Torreón Jardín, durante esta semana y la siguiente se esperan las temperaturas más elevadas del año, en donde se espera alcanzar entre los 42 a los 43 grados centígrados. Aunque se dijo que se podría alcanzar o incluso rebasar la temperatura máxima histórica de 44 puntos grados centígrados, ahora se descarta esa probabilidad. Hay algunas épocas del año, dependiendo, repito, de la velocidad del viento y de la dirección del viento, pero por ejemplo, el día de ayer, domingo, aquí en Torreón se registraron 40.8 grados centígrados, en San Pedro y en Tlahuadilo registraron 41 grados centígrados, registraron 0.2 grados más que aquí en la zona de Torreón. En conjunto estos 15 días va a ser el promedio más alto en cuanto a temperaturas.